de la mañana con cincuenta y ocho. Así es, excelente viernes para todos ustedes, qué bueno que nos acompañan, que cierran la semana con nosotros. Buenos días, Leo, buenos días. Muy buenos días, mucha información, atentos a la próxima. Y lamentablemente hace un par de días, pues, nosotros en este espacio estábamos dando cuenta de algo terrible, un hallazgo de verdad horrible, y ha avanzado poco a poco la investigación de este doble feminicidio, en lo brutal del hallazgo, la violencia, obviamente, que se puede evidenciar en los cuerpos, y pues, dar con los responsables. Brutal la forma. Y ahora nos vamos a ir a Chiapas con este caso que de verdad, pues, nos llena de dolor, es una verdadera tragedia, estamos hablando de una bebita recién nacida, prematura, que perdió la vida, pero lo importante aquí es que al parecer no recibió los cuidados ni la atención necesaria, y por eso ahora una madre llora su pérdida. Terrible. No puede. Una, una definición de nota la distancia. La, la voz del papá muestra el dolor. Sí, sí, la impotencia, el coraje, el dolor, y además preocupándose por su comunidad, por otras mujeres, porque sabemos que esto pasa un día, otro también, tal vez para las autoridades sean números, sean cifras, pero como tú decías, son historias de mujeres que están dejando familias con un vacío que no se va a poder llenar nunca. Sí, sí, por eso no podemos ignorar el tema. Respiro. Vamos a una pausa. Una gran lectura, la verdad. Muchachos, muy buenos días, nos da mucho gusto acompañarlos, no nada más porque es viernes, sino porque pues todos somos una gran familia y porque es un día más. Conforme nos vamos despertando, vamos saludando, ¿qué tal? Buenos días, ya hay los de los de cajón, ¿no? Que siempre nos escriben, por ejemplo, en YouTube, pero pues hay otros nuevos miembros que se van adhiriendo a esta familia. Ustedes, ¿cómo están, amigos? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Fíjese que tengo visita en la ciudad. Sí, sí, justo te iba a preguntar de eso. Y son esas visitas que te recuerdan lo verdaderamente importante. Totalmente de acuerdo. Que es la familia. Sí. La familia, los amigos, las cosas que no se pueden comprar. Sí, así que por favor, si van a hacer algo este fin de semana, que sea dedicar un tiempo con la familia. Sí. De calidad. Claro. Ahora, hay familia también que se adquiere, ¿eh? No necesariamente es como de, ah, pues nuestros papás se casaron y tuvieron dos hijos, somos tú y yo. No, hay familia que se adquiere y los mejores amigos luego también son incluso hasta con lazos más fuertes que la misma familia. Entonces, también a los amigos hay que procurarlos y mucho, porque además, conforme uno va creciendo, se va quedando, no sin amigos, pero va encontrando los verdaderos. Hay un mensaje importante que quisiera leer. A ver. Y a ver si producción nos ayuda poniendo el número de WhatsApp, de Hechos AM, para que nos escriban más detalles, porque dice Lorena, buenos días, estoy solicitando una ayuda para una bebé discapacitada, necesita un electrocardiograma y una tomografía que le están mandando hacer en un hospital particular, sale diez mil pesos, yo no tengo esa cantidad de dinero, yo trabajo en casa de familia y gano muy poco. Mi niña tiene neurocefalia en la cabeza y es urgente la tomografía. Está hospitalizada en el hospital de Pichucalco, en Chiapas, por favor, apóyenme. Pero me gustaría que Lorena se comunicara con nosotros, ¿no? Sí. Sí, sí, que nos mande un mensaje al número que ahorita va a aparecer en su pantalla. Ustedes ahorita nos lo van a poner ahí en el cintillo. Lorena, un abrazo por lo pronto, muy fuerte. Esperamos tu mensaje, por favor, ya ahora también veo que le tomaste foto para mandarlo a nuestro equipo de información. Y pues sí, es gente, personas que prácticamente viven al día y cuando te topas de frente con una realidad así, como es una enfermedad, pues no hay dinero que alcance. No, diez mil pesos es una lanuta, es muchísimo dinero. Esperamos tu mensaje, Lore, y un abrazo para ti y para tu pequeñita es niña, ¿verdad? Sí. Mira, aquí nos está saludando Dionisio Arismendi, nos... es un comentario polémico, a ver qué piensan ustedes, pero dice que México necesita leyes como las de Estados Unidos porque allá tienen la silla eléctrica. Me imagino pena capital porque la silla eléctrica se dejó de usar hace unos 20 años, ¿no? Sí. Algo hace con inyección letal, sí, recuerdo. Y no son todos los estados, hay estados donde sí se utiliza la pena capital y solo para algunos delitos, claro. En cuanto a homicidio, por ejemplo, matar a un policía, tal vez en ciertos estados, pues sí amerita pena capital, pero además es un juicio que puede llevar 20, 30 años. Hay gente que está en este death row que es como el... Esperando. En espera, sí, del juicio y bueno, pues lo van alargando lo más posible. Pero bueno, sin duda creo que en Estados Unidos sí funciona muy bien el sistema penal, también así que la gente que va allá respeta la ley porque respeta la ley. Los policías pues hacen valerla porque son... O sea, ahí no es de que gris, ahí es o blanco o negro. No la respetas, pues te vas al tanque o te matan, literal. Y aquí somos más laxos. Pues sí, pero también me da mucho coraje porque de repente hay personas que justo tienen la oportunidad de viajar a Estados Unidos y allá sí respetan la ley y en México no. Sí, totalmente. No está bien. De acuerdo. Sí, no, no está bien, pero porque allá sí hacen valer la ley. Pero tendría que ser así. No, claro que no. Como aquí sí me castigan, entonces aquí sí me porto bien. Sí, no, no tendría que ser así. El problema es que también la policía de aquí pues está así porque cualquier cosita donde en teoría hagan valer la ley, este, derechos humanos, abuso de autoridad, ¿me entiendes? En Estados Unidos no se andan con tonterías. O sea, ya llegan y baja el arma o cualquier cosa que atiende contra su seguridad y si no, pues te disparan siete veces y ya está. Aquí no. Aquí no hemos visto a policías siendo perseguidos por un hombre con un cuchillo y riéndose todos y... Allá tienes un cuchillo y estás a dos metros y te disparan. Entonces, bueno, sí, es otra cosa. Totalmente distinta. Bueno, muchachos, dice Agustín que ya va en camino al trabajo. Había aparecido hace unos momentos este... El número de WhatsApp, pero creo que ya lo perdí. No sé si lo pusieron, lo pusieron. Sí, sí lo pusieron. Pues que lo dejemos, ¿no? Ahí sí hay que dejarlo. Igual se lo recordamos. A ver. Marían, por aquí, dice, hola, yo siempre los veo. No me atreví a escribirles. Excelente mañana. Muchas gracias, Marían Aro. Ahí va el teléfono. Se los vamos a dar de nuevo. Es 5636-06-2165. Es WhatsApp. ¿Me regalarías? 5636-06-2165. Ahí andamos, como dice, despachando. Oye, tú entonces, este... ¿Y qué vas a hacer con tu familia ahora que están acá el fin de semana? Pues es que llevan un par de semanas, ¿no? Sí, exacto. Bueno, sí. Oto, también ya así como... Dime, ¿qué más se puede hacer? ¿Ya has hecho todos los recorridos? Todo, todo, todo. Todo ya, Xochimilco, Centro Histórico, Xochimilco, Centro Histórico. No, no llegamos hasta allá. Todavía le estábamos hablando de eso. Pero está tan lejos. ¿Qué onda? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Hora y media o una hora? ¿Hora y media? Sí. No. No, son como 40 minutos. Estamos de regreso, 7 de la mañana, con 16 minutos. Después de 25 años de este régimen chavista, por decirlo menos, si no es que dictadura, en toda la extensión de la palabra, todo se resume después de las elecciones en Venezuela, una guerra de actas. Son dos países, la postura de ellos, Costa Rica, que les ha ofrecido asilo político a María Corina Machado y a Edmundo después de Juan. Otro tema también, ¿se acuerdan de Juan Guaidó? Él también fue reconocido como presidente por parte de Estados Unidos en 2019. Pues es lo que decíamos, no pasó nada. Ahora bien, ¿cómo es? No hay más. ¿El respiro? Vamos a una pausa. Tiempo de pausa para el... Mira, Albani, justo dice Estados Unidos también reconoció a Guaidó y nada pasó. Pues sí, es que lo que pasa es que luego esto acaba siendo como un... Oye, no te reconozco, no lo vuelvas a hacer. Sí, hay sanciones de otro tipo, económicas, que pueden medio presionar, pero no es como que Estados Unidos vaya y retome el control de lo que está pasando. a Maduro y a su familia lo han ligado directamente con el narcotráfico y aún así no han tenido posibilidad de... Muy delicado. O sea, podrías incluso empezar pues algo mucho más fuerte, no más delicado. Y es que lo delicado está en la reacción inmediata. Por ejemplo, después de los resultados de la elección en Venezuela, siete países rompen relación diplomática con Venezuela y entonces ¿a quién terminas afectando directamente? Pues al venezolano. Claro. Porque uno de esos países, por ejemplo, es Panamá y Panamá significa para Venezuela prácticamente la conexión con el resto del mundo. Pues sí, es la ruta. Y hoy por hoy el venezolano no puede viajar, no puede salir. Sí. Porque ya rompieron esas relaciones diplomáticas. Sí, no, no, no. Pobre, exacto, son los venezolanos los pobres que acaban... Pero, o sea, está controlado todo desde hace muchísimo tiempo. O sea, incluso las transacciones bancarias, este... ¿Es un régimen autoritario, dictatorial, completamente? Bueno, si no tenían... Más bien, si todavía tenían duda de qué tan autoritarios son, pues están prácticamente cazando a las personas que se quieren... que quieren protestar. Sí, sí, sí. Los están procesando como terroristas. y además otra vez contraponiendo a la sociedad, ¿no? O sea, digamos que tú eres chavista y tú estás en contra del chavismo y más bien estás a favor de la oposición. Entonces, tú sales a protestar y te están diciendo a ti que lo acuses, que pongas foto donde vive, que hace. ¿De verdad eso...? Sí, no, terrible lo que está sucediendo allá, pero también terrible. A uno de estos restaurantes dicen que muy acá y que si el chef no sé qué y que si su puyol y quintonil. A ver, para mí no fue... O sea, te sirven así como reducción de ave, cabrón, me estás dando un pedacito de pollo con una pinche salsa. En espejo de fruto rojo es pollo con zarzamora, lo que sea. O sea, también los crecen mucho y cuesta una lana, cabrón. O sea, es una buena lana. Lugares como Puyol, lugares como donde te sirven disquemuyaca, te sirven una porción así y así que digas el sabor, puta, tuve un momento ratatouille, pues no. Todavía ni nacía. Yo estaba creciendo. Son más de tres décadas. Sí. Son más de tres décadas en las que TV Azteca ha formado parte de su casa, de su hogar, de la historia, de la televisión en México, Latinoamérica y el mundo y de verdad que estamos completamente agradecidos con muchos bríos y con muchas ganas de seguir entregando el mejor contenido. Son 31 años y estamos de fiesta. Felicidades, TV Azteca. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Felicidades. Muchas felicidades a todos los que forman parte de esta gran familia. Y los que siguen, y los que siguen. Y los que faltan. Es un privilegio durante 31 años. Y sobre todo haciendo lo que es lo más sencillo. Por eso decimos hoy por allá se pudo dar como una idea de cómo está funcionando esto. ¿Tienes que creen? Estoy regalando dinero. ¿Abran ahí sus wallets de Bitcoin? ¿Tienen sus wallets de Bitcoin? Claro. ¿Auto le cae? ¿Auto le cae? No he chocado. Eso no. Es tecnología, modernidad, muchachos. A mí me impresiona que incluso los que venden raspados te cobran con Bitcoin. Todo, hasta los skits de la esquina. Vamos a seguir platicando en redes sobre todo esto. Mientras tanto, créame, llegó a... O sea, te la dan donde tú. Pero además hay distintas criptomonedas, ¿no? O sea, además... Bitcoin es una y hay otra. ¿Sabes qué? Que es interesantísimo. ¿Qué? ¿Quién inventó el Bitcoin? Es que no se sabe. No se sabe. Es un misterio sin resolver. Ah, sí. De acuerdo. Interesante. Sí. O sea, no se sabe. Aparentemente es un japonés, pero puede que no, puede que sí, puede ser mujer, puede ser hombre, puede ser... No sabemos. No, no, no. Y cuando empiezas a investigar, ¿qué onda con el... Es bien complicado el asunto. Exacto, es bien... Es bien... Y muy misterioso y... Muy anónimo el asunto. Pero también es fascinante. La verdad es que es tecnología pura. Y aquí ya hay uno que otro negocio que ya te cobra con Bitcoin. Les contaba ahorita Leo que Sara usa Bitcoin. ¿Ah, sí? Y me ha llevado a comer a un restaurante en la Roma que te cobra con Bitcoin. Hay cajeros en algunos países. Y en Estados Unidos en las gasolineras en algunas hay cajeros para que compres Bitcoin. Es que cada vez manejamos menos el efectivo, ¿no? Ya deja tú el Bitcoin tarjetas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sí soy como de 1522. Ay. ¿Ya tú sigues con efectivo? No, tienda de raya. Te cambio cacao. Tengo cacao por gasolina. ¿Para qué? Para comprar Bitcoin no sé, lo pienso mucho. ¿Para qué? Para que yo dé ese paso de manejar Bitcoin sí lo pienso. Sí, yo también. Pero una duda. Yo ahora sí. ¿En El Salvador cómo está el precio para que sepas cuánto tienes que pagar en Bitcoin? Porque un Bitcoin es muchísimo. ¿A cuántos buqueles equivale un Bitcoin? Es que tú lo tienes acá. Pues un Bitcoin cuesta 65 mil dólares. Uno. Sí. Por eso digo que compras una fracción de Bitcoin. No, entiendo, entiendo, pero tú puedes comprar .5 o 100 millones de Bitcoin. Pero a lo que voy, yo llego ya a la tienda y las papitas que me gustan dicen 5 pesos. Hay una página. Pero en El Salvador en la tienda que tú fuiste, ¿cómo dice? ¿Así? Porque la aplicación es una aplicación, la aplicación te lo hace automático. Te lo hace. Como cuando vas al extranjero. Pero no hay etiqueta con el precio, ¿no? No, pues que sí. Como cuando vas al extranjero, por ejemplo, y te cobran en dólares, pero después se te ve recalculado. Pero yo existido mexicanos. Sí, o sea, porque yo voy a una tienda y digo, ah, este saco me gusta, cuesta cinco mil pesos, o sea, no me alcanza. Pero en el Bitcoin, yo me imagino que en la tienda de raspados debe decir, punto cero, 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 uno. No, 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 no. Te dan el precio en dólares. O sea, te dice, a ver, el raspado cuesta un dólar. Un dólar. Vas a la aplicación y te dice, el un dólar equivale hoy al cero, 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 cero. Ah, sí, o sea, no está puesto en Bitcoin. No, 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 no. Está puesto en dólares. Pero, ¿saben algo que estábamos platicando justo antes de entrar acá a platicar con ustedes en redes? Es que hay un número limitado de Bitcoins en el mundo. Y si tú sigues la ley de oferta, demanda, tú tienes que tener una parte del pastel. Porque eso, obviamente, tiene tendencia a ir elevando su costo. Que es lo que hace mucha gente, comprar Bitcoin. Es una inversión. Bueno, el señor Salinas siempre recomienda que se compren Bitcoins. O sea, si alguien que es tan exitoso como él y que maneja el dinero como él, tiene Bitcoin, es porque es... Pero no necesitas tener un Bitcoin que cueste un millón de pesos. No, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Puedes ir teniendo tus 20 pesos, 30 pesos, 40 pesos. Lo que se pueda. Lo que es el mejor argumento de la historia. Sí, o sea, si una persona tan exitosa financieramente le entró al Bitcoin es porque es de verdad, o sea, no es... Porque a los viejitos nos da miedo el... Y si no es cierto, y si mi... No, es... Porque no es como cuando los pitch chandos... Mira, yo era muy escéptica igual, y yo le preguntaba a este chavo Sperson Bitcoin, yo le decía, pero ¿dónde está mi dinero? O sea, yo necesito saber dónde está mi dinero. Exacto. Y él me dice exactamente lo mismo, saca tu tarjeta de crédito, ¿a dónde está tu dinero? Bueno, ¿sabes? O sea, está por ahí. Sí, la de débito. La de débito es... ¿Dónde está? Sí, es dinero. Ahí dice que es dinero ficticio. Bueno, pregúntale a los argentinos, un día metieron su tarjeta de débito y ya no había dinero, porque el banco desapareció. Se sustenta con... No, ¿sabes qué? Dicen que cuando entiendes que los billetes son papel, es que la dinero es metal, te cambia tu economía personal. Y es justo eso, no creer que porque... No creer que para tener un Bitcoin necesitas millones y millones de pesos, para nada. Oye, pero por ejemplo, tú platicaste con expertos. Ahorita, porque digo ya cuántos años... Déjame declarar. 2019. Nada. Ahorita ¿es buen momento para comprar Bitcoin? Siempre te van a decir que sí. Fluctúa. Como fluctúa el dólar y como fluctúa el peso. Y es donde está el riesgo, ¿no? Pero también es un riesgo comprar dólares. A ver, Nina, yo bajo mi obligación y luego ¿cómo compro un... o sea, Bitcoin? Lo ligas a tu cuenta de débito, ¿no? Lo ligas a tu cuenta. Mira, ¿cuánto necesitas? Dame 10 mil pesos y yo luego te explico. Me encanta. Y es una aplicación, además, hay miles de aplicaciones. La que yo tengo fue la que me dijeron ellos que bajara y tú decides en qué moneda quieres tener la conversión. Yo decidí pesos. Por eso yo sé que tengo en este momento 17 pesos. ¿De cuánto que habías metido? Ay, es que ahora 34 mil pesos y hoy ya tengo 17. Entonces, tú quieres... Habías metido 50 dólares. Había metido 50 dólares y bueno, pagamos. Entonces, a ver, yo te digo, a ver, Leo, págame. Tú agarras la aplicación, escaneas el código QR, le metes el monto y se va. Y lo que decía ahorita justamente por acá es... Y puedes pasar de esta aplicación a tu banco si quieres, pero ya no es necesario. Y tú en el monto lo pones en la moneda que te lo están cobrando y tú le pones... 50 dólares. O 3 euros. No importa. Y ahí se hacen la conversión. O 20 pesos mexicanos. Y la aplicación automáticamente te da la conversión de... Como estamos en la edad de piedra. 0.00000. Y eso que Nina y yo hoy venimos de Banco Azteca, pero... Nosotros hablando de... Tenemos una nueva moneda de 20 pesos. Sí. Bueno, pero... En El Salvador te cobran con Bitcoin. Bueno, pero tú ya fuiste aquí a un lugar que cobra Bitcoin. No estamos tan mal. Mira. Sí, nosotros todavía pagamos en bukeles. No, no, no. Es increíble. De 10 negocios así, pero micros, micros, así, raspados, esquites, ¿cuántos sí cobran en Bitcoin? 10. ¿Sí? O sea, todo el mundo ya está... Claro, lo que ellos dicen es... A ver, cuando nos dimos cuenta que venían muchas personas de Estados Unidos que ya no manejan efectivo en los Estados Unidos, iban y daban... Yo decía, bueno, a ver, yo me quiero comprar el raspado. Siguiendo con el ejemplo del raspado. ¿Me encanta el raspado? Hoy ha sido... No, señor, no, no, señor. Este, no tengo para cobrarle. Pero después de que todos tienen Bitcoin, nadie se pierde la venta. Claro. Entonces, le sirve al microempresario que vende agüita de coco o al superempresario. Qué interesante. Gracias, amigo. Vean el documental. 754. Se les antoja un verano lleno de playa, arena, mar y sol. Los turistas están llegando a las costas de Tamaulipas a disfrutar de este periodo vacacional. Siete de la mañana con cincuenta y seis minutos, que son el silbato. No. Bueno. Por si no habías despertado hoy. Porque estábamos muy contentos. Sí, generacional. A ver, sea lo que sea, esto medio nos da un poquito de esperanza, ¿no? Para no llegar a ser ridículos. Yo tal vez soy el ser humano más negativo del país, a mí no. A mí no. Bueno, señores, pues ya. No, pues gracias. Es que no hay jugadores. Que tengan buen fin de semana. Sí. Buen fin. Pásenlo muy bien. Gracias por Luis Lara. Abraza la distancia. Gracias. Gracias.